A ver en 10 años si suena su name O capas se matan como hizo Cobain Quemando los filinos, te hablo de plane Yo tengo mi mata y la movie está en play Esto se siente bien, and I dreaming again Que le den a su fame, yo me quedo en el game Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine Aero, puerto, despierto en otro país Gano, pierdo, ya no sé qué me hace feliz Tengo una destin y soy de los pioneros De los primeros en romper el club Dicen que yo ya no estoy en el ghetto Es verdadero, me metí al estuvo Antes de raperos con la cuenta de cero Te juro que vivía mejor que tú Y vienen traperos, creen ser compañeros Pero que perdonen, yo no estoy en crew Cada quien con su cruz Eso ya son no news Si no entienden mi mood Es que no son de hood Cada quien con su cruz Eso ya son no news Si no entienden mi mood Es que no son de hood Dicen que son de verdad y en verdad Sé que no son de verdad Cuando agarro un ritmo no tengo piedad Pegado de menor de edad Gracias a Dios hace rato no tenemos necesidad Por eso me da la cuenta en su mano Yo tengo hambre de ganar Tengo a la puta sonando en mi phone Todos mis dinero son de corazón I don't give a fuck Disparo en la pista como una glock Sigo en mi blog Pulo por tu party frenamos los coches de sport Si quieren guerrear estamos atentos siempre en nuestra zona de confort Los números crecen y no es santos con el R.S. Pero igual yo sigo blesse Ustedes todos se parecen Y en este juego otra vez puse R.S. A esas coillas le di solita se vino pa' llegar a mi Le falta camino los billetes primos Siempre los exprimos me llegan los gastos Parece que imprimos Y a ver en diez años si suena su name O capaz se matan como hizo Coven Que mandan los feelings no talos de play Yo tengo mi mate y la movista en play Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine Airo, puerto, despierto en otro país Gano, pierdo, ya no sé que me hace feliz